Hola, hola, ¿cómo están? Esta vez les traigo unas compritas de ropa plus size de Zaha Falabella, de H&M y de Forever 21 Así que si quieres saber qué cositas he comprado, si lo recomiendo o no, sigue viendo este video Ok, y esta es la primera prenda que les voy a enseñar y es de Forever 21 Esta blusita de acá la compré a la segunda mirada Ya les voy a contar por qué, pero primero se las voy a enseñar Es como que muy fresquecita, eso sí es una tela que se arruga rápido Hasta ahora no la he planchado, como pueden ver Pero tiene unas manguitas como tres cuartos, pero son súper campanas Se dice, no sé bien cómo, pero son holgaditas Y es como que, no sé, muy fresquecita por ahí, ¿no? Pero disimula muy bien el bracito y estás cómoda y todo El color verde, no soy, creo que no tengo nada de color verde Es la primera vez que tengo algo, si no me equivoco Así completamente verde, pero creo que es un color súper bonito Y que voy a comenzar a comprar más cositas de este color Tiene un cuello en B profundo, lo cual estiliza un poquito más lo que es el pecho Aparte a mí me encantan los escotes profundos Ya que no hay nada por aquí, no hay nada Y luego tiene estos botoncitos de acá, a ver si los pueden ver un poquito más de cerca Son todos hechos de la misma tela Y en la parte de acá hay como una división y esto acentúa bastante, bastante lo que es tu cinturita Me pareció muy bonito, se puede usar como para ir a trabajar, a una discoteca En verdad tú le das el uso que desee Un pantalón alto tal vez, unos taquitos si usas Unas cadenitas doraditas Me parece que haría muy bonito este outfit Y el costo de esa blusita está por aquí, está en promoción Ahí pueden ver la etiqueta Está a 55 soles de 70 soles Costaba 70 soles Y lo encontré a 55 soles Y debo decir que fue amor a segunda vista Recuerdo que la primera vez que lo encontré en Forever Choney One Me acuerdo que estaba buscando algo como para una reunión en ese entonces Entonces dije no, creo que esto no es lo que busco Y mi amiga también, justo fui con una amiga y me ayudó a buscar un polito o algo así Y me buscó este de acá pero le dije no me completa y me fui por otra opción Y luego ya la segunda vez que fui a Forever Choney One Lo encontré como que a este precio Y dije bueno por si acaso nunca está de más Aparte está bonita en las mangas Y vamos a salir de esa zona de confort Donde no usamos un tipo de ropa Pero puede funcionar y me gustó toda la cuestión de las manguitas Lo que no me gustó fue que no es tan largo Es como que queda la cadera por así decirlo A mí me gusta que esas blusitas tapen como un poco el pompis La parte de adelante Pero bueno no importa Se usa como un pantaloncito Yo lo usaría como un pantaloncito negro alto Unos taquitos o bailarinas Y una cadenita doradita ya Bueno tú la enchulas como quiera Y voy a ir en desorden total por favor Entre marcas porque tengo acá la ropa toda como que sí Esto de acá es un brasier y lo compré en SAF a la vela Me pareció súper hiper bonito Esta parte del encaje Siento que te agarra muy bonita la parte baja del busto No sé me pareció súper delicado Voy a acercar un ratito Un poquito para que puedan ver el encaje Pero al menos a mí me encantó este modelo cuando lo vi Y tiene lo que es los tirantes gruesitos No sé bien de qué color lo vean ustedes Pero no es un colorcito blanco Es un color hueso Y me gustó bastante eso Y por aquí pueden ver lo que es el precio Esto de acá sí no estaba en rebaja alguna 129 soles Este de acá como pueden verlo Y es de la marca Leonisa Que tiene muy buena ropa interior de calidad Luego tengo el mismo modelo Igualito que el color perla Pero en negro Como les dije me quedé ananada de la parte baja Y como formaba tan bonita la figura A ver voy a acercar un poquito Porque como es negro tal vez no se note muy bien el encaje Pero es prácticamente lo mismo Y así es la parte de atrás Como para que te agarres súper bien la espaldita Y el precio está por aquí Igualito como les digo de la marca Leonisa No tuvo ninguna promoción ni una oferta Este es de color black Como pueden ver por ahí Y bueno 129 soles Y compré uno de estos packs de acá Que básicamente si no sabes qué son Son para Por ejemplo cuando te queda el brasier un poquito más ajustado Lo que es un poco más suelto Te compras esto y es como que crece Y vas mucho más cómoda Y todo eso Hasta por ejemplo No sé Si hay un modelo de brasier que te ha encantado Lo amas Pero no hay en tu talla Esto es la salvación Así que compré este de acá Que bueno Venía en packs de tres No tenían Solo negros Venían tres Este blanco O hueso creo Color carne Y color negrito Que es el que yo necesito Y todo eso 19 soles A ver si pueden verlo por ahí 19 solcitos ¿Qué más hice? Está muy bien Yo en verdad de estas cuestiones Recién me vengo enterada Este año ¿Pueden creerlo? Este año me vine a enterar De que existían este tipo de extensiones Y tengo 34 años O sea Vivo en la luna creo Así que Si tú eres como yo Un poco volada O no sabías de esto Yo te lo digo Ok Luego está Esta especie de jumper No sé bien Si es jumper Si tiene otro nombre Por favor Déjalo en los comentarios Blanco Negro Con rayitas blancas Me pareció súper bonito Este stretch Estira bastante Este tiene Tiene este tipo de ¿Cómo se llama? Cuellito Y tiene esta línea de acá Que hace Una división muy bonita Y está como que Así De larguita Lo bueno de este tipo de tela Es que por ejemplo Puedes hacerle como ¿Cómo se dice? Plieguecitos en la pancita De paso que te disimula un poquito Y la subes Un poco más ¿No? Porque esta si la jalo Normal Me llega como que A la Rodilla Pero yo nunca uso nada A la rodilla Así que me hago Como plieguecitos Pequeñitos en la pancita O eso es lo que Pienso hacer Mejor dicho Y Y Sí Súper cómodo ¿Cómo lo usaría yo? Pues tal vez con Esas Esas Chompitas Un poco De hilo Delgaditas Encima O puede ser Un polito De manga larga Adentro O depende Como te guste Manga corta Y ahí depende De tu estilo ¿No? Pero sí o sí Yo pienso Subirlo No me gusta Este largo Este largo Completo Pero me encantó Como que la idea Y no tenía un vestido Así Y no sé si pueden verlo Por ahí Pero de 90 soles Que estaba De presión original A 70 soles 70 solcitos Y siguiendo Y siguiendo con Forever 21 Compré Esta blusita De acá Que es como Manga Tres cuartos Tiene ¿Cómo se dice? Es con los hombros Calatitos Y me gustó Mucho El print Como que Veraniego Lo que sí No es muy largo Recuerdo Que este Así como el verde También lo había visto Varias veces En la tienda Cuando había ido Pero no Era como Que wow Me encanta Y tengo que llevarlo Por el precio original Que No tengo la etiqueta De esto No sé por qué No está la etiqueta Pero creo que era algo De 80 100 soles Podrían corregirme Si tal vez Lo han visto Y Tampoco recuerdo bien Cuánto me costó Al final Pero definitivamente Lo lleven En promoción Definitivamente Porque no lo hubiera Llevado al precio original Ya que un montón De veces Era como que Me iba Me iba Me iba Y no lo compraba Porque sí Si bien el diseño Está bonito Tres cuartos Un rocalatito No tenía el largo Que a mí me gustaba Si no era Como que Un poquito más arriba De la cadera Pero ya luego Cuando lo vi en promoción Porque si me acuerdo Que estaba en promoción Dije Ok Chévere Puede ser Así que te puedes sacar De apuros Creo que este tipo De diseño Es para Cualquier tipo De eventos Discoteca Cumpleaños Aniversario Ya tú le has Y lo enchulas Mejor dicho Como tú deseas Y yendo A H&M Compré Vamos a ver Si se ve Este Esta mallita De acá A ver Voy a acercarlo Un poco Para que puedan Verla Es así Tiene como líneas Básicamente Este lo compré Para poder hacer Deporte Caminar O simplemente Para el día a día Porque se ve Muy muy cómodo Normalmente La ropa de deporte De H&M No hay ninguna promoción Así que este Esta no fue La excepción A ver El precio Pueden verlo Por ahí 89 soles ¿Cuánto? 89 soles 95 Qué raro La línea de deporte De H&M Considero que es Muy muy buena Ella ha comprado Varias cositas Que nunca las encuentro En promoción Siempre están a precio Normal Y sí Por ahí pueden ser Un poquito caras No sé si caras Pero Oh my god Contabuía Y lo siento Lo siento Bueno yo tengo Dos chaquetitas Que son esas Para hacer deporte Que son buenísimas La tengo un montón De tiempo Cada una Me costó como 100 soles Pero valió La pena Totalmente Y este Bueno que dice Que es para Training Igual tú le das El uso que deseas Pero me gustó Bastante el modelo Y ya no tenía Muchas de estas O sea negra No tengo ninguna Pero siempre es como que Con algo Un color más Así negra Siempre Espero que no se esté Escuchando Pero si no Estoy hablando Un poquito alto Ojalá que no se escuche Creo que es por teléfono De H&M También están Estas medias de acá Que me parece Que se llaman Tobilleras Me parece que se llaman Tobilleras Y acá está el precio 29 soles 95 Y la talla Vienen tres de acá Y la talla Es 39 41 Yo soy bien Zapatona Como 40 41 Y una de zapatos Así que Te saca de apuros Está bien Negritas Ya tenía una de estas De acá Debo decir que sí Con las lavadas Se va destiñendo Un poco Pero Y luego En H&M Compré este par De zapatitos Si es que ha sido Te puedes dar cuenta De que hay infinidad De zapatos Joyitas ¿Qué más? Zapatos Joyitas Carteras Tienen un montón De esas Su ropa Plus size No es muy variada Más variada Es en Forever 21 Eso le falta H&M Poner más ropita Plus size Pero bueno Así son los zapatitos Son talla 40 Y este Tuvo un precio De 39 95 Por ahí Lo pueden ver Y la talla Es de 40 40 Es lo máximo Que tienen Tengo unas botitas También de H&M Que me resultaron Súper buenas 39 95 Son así Muy simples Como para sacarte De algún apuro Caminar para el día a día No tienen Taquito Ni nada O plataforma Mejor dicho Vamos a ver Qué tal me va Son de pelita Y en Salsaga Compré Este pantaloncito De acá Es hasta abajo Tiene como Cremalleras Ficticias Porque no Son de verdad Tiene esto De acá Que te agarra Súper bien La pancita A mí me encanta Estos de acá Los Habré comprado Como tres Ya En toda la historia Ok Tuve que arrancar La etiqueta Para que puedan verlo Bien Como es negro Se pierde con el fondo Pero es de la marca Estefano Cochi Cochi No sé cómo se dice Y bueno No hubo promoción Ni nada El costo es de 99 soles Pero es un pantalón Que en verdad lo recomiendo Te dura bastante tiempo Como les dije Yo ya voy tres de estos Saca de apuro Es un básico negro Muy cómodo Se amolda tu piel No transparenta nada Puedes usar polos cortitos Con eso Así que yo sí lo recomiendo Por este precio Y de la marca Newport Tengo otro básico Que es una chompita Tipo de hilo Es así Las manguitas Son así Es toda cerradita Y este De estas También tengo Gran infinidad Son muy buenas Eso sí Claro Obviamente Con el tiempo Se van destineando Por esas que voy comprando Creo que hasta ahora Habré tenido Como unas 4 o 5 Porque es un básico total ¿No? Este sí estuvo en promoción De 69 soles A 34.50 A ver si pueden Enfocar por ahí Ahí está Así que sí hubo Su descuentito Y nada Eso ha sido todo Por el día de hoy De las compritas Plusas de diferentes tiendas Me chanqué Espero que les haya gustado Este videíto Coméntenme si quieren ver Más videítos Así en un futuro Ahorita no Porque todo esto Lo compré obviamente Antes de todo esto Pero nada Espero que les haya gustado Y los quiero mucho Les deseo lo mejor